Cuando dice que me quieres, no sé, que está actuando otras mujeres, no sé, ese nudo en la garganta me acompaña ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que se encuentren muy, pero muy, muy, muy bien Miren, el día de hoy andamos sobre carretera y vamos para el rancho ya que mi madre llegó anoche Y me siento bien contenta, ya extrañaba a mi mamá, me he hecho bien harto por allá Entonces en la mañana me puse a limpiar la casa, a ordenarla porque ven que anoche que tenía toda la familia ahí Pues sí quedó algo sucia, entonces dije voy a aprovechar, la voy a limpiar, me voy a apurar y me voy para allá Entonces ahorita son las 11 de la mañana, oh qué ruido Y traigo aquí a mis perrijos, están ahí, van bien dormidos los dos Mi mamá me dijo que si le podía llevar una carne de puerco y aquí se la traigo Y vamos para allá, solamente voy a pasar ahí a Cuxamala a comprar tortillas e irme derecho Es que tengo ganas de ver a mi mamá y a ver a mi doña Híjole, ¿cómo tarda? Pero bueno, es que vámonos para allá Ahorita estoy grabando casi entrando a Cuxamala Allí atrás había un accidente, uno de esos carros que traen materiales Materiales de construcción, al parecer chocó, estaba la ambulancia pero no creo que haya ningún herido Esperemos que no, porque nada más está la ambulancia ahí parada pero no tienen lina cruce ni nada Y solamente están pasando el material de construcción a otro camión Es que Dios los cuide en su camino a todos los que son transportistas La verdad porque yo sé que hay a veces que tienen accidentes porque les gana el sueño Porque están demasiado cansados Porque definitivamente ya no aguantan y se van para el otro lado Pero Dios los cuide, los bendiga Porque ellos tienen en su casa una familia que los espera Una familia que está esperando su regreso Y es que Dios los cuide, ¿verdad? Es que vamos a comprar la tortilla, vámonos para la casa Vamos a ir a mi mamá Y quiero comentarles algo, pero se los voy a comentar acá llegando Es que vámonos, ahí traigo la carne, ahí van mis hijos Y vámonos de una vez Y vámonos de una vez ¡Quiero! ¡Oye! ¡Abuelo! ¡Dija mía! ¡Quiero! ¡Quiero! Ya te he extrañado hasta el día No me acuerdo ¡Ay, no, no, no! ¡Tú sabes dónde sales! ¡Caí! ¡Gobaruchillo! ¿Estaciones en nuestra cámara? Sí, ahí está No se les alegra la cara, ¿verdad? Sí, la neta, sí ¡Ay, pobre Chiquilla! El otro ¡Baja! ¡Pasa después, tenemos hambre! ¡Abre la guardia! ¡Baja eso una vez! ¿Qué te la quedo? ¡Baja! ¡Ajá! ¡Baja! 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 Ahorita voy para allá Nada más que no pude dejar la camioneta ahí en la tienda Porque pues está bien ocupado Ahorita les voy a enseñar cómo está todo para allá Para que no digan que les mentí Vine a dejar la camioneta aquí en la casa de mi abuela Bueno, la casa de Muchu Abajo del techo que mi papá hizo Para que esté en la sombra Es que vamos junto a mi mamá Está la otra fumigada aquí ¡Salud! Aquí a la tumba de mi abuela Bueno, vamos para acá ¡Suscríbete al canal! 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 Dice Burlington. No tiene número ni nada. Nomás es una bolsa blanca de Burlington. Es de Burlington, dice. Hola, baby. ¡Calla Marta! ¡Ay, mi madre hermosa! Creo que te sientes más delgadita. ¡Ala, llámela buena! Mira, esta es mi nueva hija. ¡Viene! ¡Esta también! Es de Huicho. Está bonita, ¿eh? ¿Cómo? De Cadencio. No fue a mi tío. No, es de Cadencio. Está bonita. ¡Ew! Está bonita. Como que te sientes más delgada. ¿Qué? Me pegó su ausencia. Yo creo que sí. ¿De mi madre? ¿Tú has tenido nada? Más en el... Mira, mira en el cuarto. ¿Tiene imagen en el cuarto? Poquita. Mira. ¿Qué es? ¿Poquita? A ver. Nada. Yo estoy chingando. ¿Qué es poquito? ¿Poquita? Ajá. Ah, la guía, diga. ¡Oh! ¡Es poquito! ¡Mamá! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah, bueno! Lo bueno que es poquito. Está bien, ma. Me da gusto. ¿Es bien bendecida? ¡Gloria a Dios, señor Miguel! Aunque no lo creas, tienes una madre muy querida. ¡Ah, sí! No, yo miraba los videos así, por lo que me tocaba editar, y digo, mira, mamá, ¿cómo la quieren? Me dio una ternura, machito. Ya me daba vergüenza con muchísimas cosas, más cosas. Pero le di dinerito. No me quería cobrar, pero le di. Pero eso se llenó rápido. No. No, eso es una de las muñejas. Después de ella, gracias a Dios. Me encontré a mi calle, Paquito. Pueden entregar. No me quería agarrar el dinero. Le dije, no, le dije, no me gustó hacer esta cosa. No, son tortistas, todo eso, la de la gente se ve caro. Ya está mejor. ¿Puedo hablar, Verita? ¿Qué quiere? A ver, ver. ¡Negra! Negro. Promocioname las cosas, ahí están, mira. A ver. Ah, me pasó mi plato. ¡Oh! ¡Fender! Ahorita la sacamos. ¡Chiquita, vete! ¡Vete! ¿Qué vas haciendo por allá? Te voy a matar. ¡Vente, nena! Ahí viene Dani. ¡Nani! ¡Ay, mi viejo chulo! Ya se quiere pasar. Ahorita checamos las cobijas, mamá. ¡Oh! ¡Este es usted! ¿Qué se lo dio? ¿Te gusta? Sí. Es para ti. ¿Es para mí? ¿En serio? A ver si lo compras luego, lo voy a pedir para mi guacha. ¿Sí? ¡Oh, mira! ¡Ay! ¡Este compré con mi dinero! ¡Ay, qué bonito! ¿Este no se lo regalaron? No, no. En serio, si no te gusta, ¿puedo pedir para mí? Ya, y... Hola, otra vez. Hola, ¿y otra vez? ¡Dame un beso! ¡Dame un beso! ¡Eso! No, pensé que no estabas. Ponga, mire tu cara. ¿Qué me digas? No, pues no hay lugar. Está todo estoy lleno. ¿No se me da? Vamos a comer. Oye, ¿qué dijiste de los que venían de Estados Unidos? Y qué bonito es cuando llegan las familias de Estados Unidos. ¿Qué traes regalos? Mira, me estoy comiendo esto. Está tan bueno. Me encanta. ¿Qué traes regalos? Ah, sí, la palanqueta. Ajá. Dice, y me traigo poquitas cosas. Ajá. ¿Y lo quisiera que me traiga más? Toda esta ropa, Yaris, me la regalaron, que para Dani, pero yo, tú me la estaba mirando muy chiquitas. Entonces, la que tú mires que no le queda, hay que regalársela al leño del gordito. ¿Sí crees que le quede? A ver, Dani, ven. ¿Qué número son? Si no le queda, para el dedo de la manchicha, también tiene unos chiquitos, el bebé. A ver, Dani. ¿Qué? Es que, amor, no deja eso. ¿Todo los de la lotería? Dani. No hay que ir con. Eso no, no, no. A ver, muéte el pie aquí. Mira, ah, tomé tres regalos. Sí le van a quedar, creo. Yo creo también, sí. Sí, todo que está bien, y está bien bonito. Y de revolviste la patatería. ¿Tienes que se acuerda? ¿Sí me queda? Sí. Ay, qué bueno, gracias a Dios. No más bien a la medida. ¿Qué? Mira. Esto. ¿Alguien tomó una silla que es el tambo? Niño. La preté leído así, suave. Estos te lo mandaron a ti. ¿Quién? Esto lo mandó. Todo lo que está aquí es carito. Ah, me he olvidado. La que fue a la Loma Bonita. Ajá. Te mandaron tus sopas. No, ma. Nosotras fuimos a Loma Bonita. Esa fue. Ella es de ahí. Ah, Maricross. Pásale, pásale. No más hay un brinquito. ¿Cómo saben que cocinas? Pásale, Maricross. ¿Cuánto quieres ir a mi casa? No. Te mandaron. ¿Qué es esto? Son salsas como para hacer... Alitas, todo eso. Alitas. No, no. ¿Puedes comer comida china? ¿China? ¿China, no sé? Ajá, ¿no? ¿Qué? ¿Una cúpera de 100 pollo? Ajá. ¿Vivis? ¿Sirracha? No, no. ¿Tamás? ¿Y esta? ¿Cuánto? ¿Qué cosas? 30. 30. ¿Cuánto doy? Ay, qué bonito. Es que vueltas se siente cuando ya estaba sin idea. Ay, qué mierda. ¿Dónde está? Para Marucha. Acá, ¿verdad? A ver. Estos son capuchinos. Te mandaron a ti y a Yares. ¿Oh, sí? Ajá. Pero no sé cuál sea la diferencia entre uno y el otro. Agarra el que más te guste. Ese es de vainilla, dice. Pero el sabor, ya no sé que le he hecho un puro coffee made y está bueno. ¿Cafetera o no? Eso no lo va. No, no. ¿Tú tienes cafetera? No. ¿Les vendo? ¡Ah, doy no! ¡Ah, sí! Yo quiero hacer una. ¡Tengo una, mamá! Pero es que el dispensador de agua te la da caliente. Ya no me echas el cafecito y ya. Las mujeres no las hacen como en nuestro tiempo. ¿Quién me vendió el dispensador? ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ay, calentón, mi hijita! ¿Dónde está? ¡Viva, viva, viva! Que sea, yo estoy viendo. Es que le mandaron una a cada quien. Es cojilito. ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? Bueno, como ninguno de los dos los quiere, también vive por mí. Es de parte de Carolina Y esta justamente la mandó Carolina para Dani Que verán que pues si, que era para Dani y ya se molestaba para Carolina Este creo que es para mí Déjalo ser No, ese se quiebra nuevo Ah, este era de chocolate, mira Ah, y este es de vainilla Aparte de que la marca es diferente, el sabor, sabor Eso es todo Gracias Creo que es la cuarel Eso no le va a quedar Qué rico huele la ropa de Estados Unidos ¿A qué huele? A norte Las cosas ya huelen a norte Además las salsas para hacer como pollos dulces No Aquí eso es todo, creo Vamos al cuarto si quieres Ajá Aquí mero, ahí está O están todos ahí Están allá Dejamos cerrar una corda de apoyo Es que hay muchas más cosas ¿Ven todas estas también no? Bueno, más metelas Hay que cerrar las normales Y se ve que las salen y Dani Vente a casa, a ver Mami ¿Qué se queda? ¿Está vista? Ay, ya, ya ¿Se pegó? Sí puede, por eso me estoy diciendo Ya, ya ¿Ya? Dani, ¿dónde está Gober? ¿Dónde está Gober? ¿Y ella cómo se llama? Cleo ¿Cleo? ¿Cuándo puede vivir la de Kevin? Ya sabemos, no se va a valor, ¿verdad? La verdad sí Pero no le va a quedar Aquí puedo ver la mano Aquí metes la mano, guachi ¿O sí le quedará? No, a lo mejor sí Mami Mándalo Mándalo Esta Mami Sí le quedó, mira Está bien bonita Mira, mi micrófono para cantar También me lo regaló mucho Ajá Es que pues, nadie encanta Nadie encanta el agua cristalina como usted Esto te lo regaló una señora Ahí en Hueco, Texas ¿A mí? Ajá A ti, te dieron un para ti y uno para mí ¿Cuándo te mandaron esa y te mandaron esta? Ay, mira Ahí, déjalo Y una igualita para mí Mira Ajá Qué bonito Es para ti, dale, gracias Muchísimas gracias a la señora ¿Señora para los perros y no se han llevado a usar? Pues si las quieres, esto la regaló, no es más, no es tú ¿Cuánto? Sí No, pues de qué salga No, de qué salga No, de qué salga A ver, sí, sí A ver, ¿cuánto es tú? Mira, esa es una cama, baby Ármala para que le eches ahí ¿Esta? La, la que se voló a la crepe ¿Sí? 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 ¿Qué? Dani, ¿cómo le hace la vaca? Tremel lindo, Horacio Yo quiero esa caja No, para que el baby se lleven sus cositas Pensé que la estaba abriendo No, 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 no No, no, no No, no, no Ya, no Yo, no No, no No Muchísimas gracias Señora que nos lo regaló Vamos a ver los videos ¿Cómo se llama? Mamá, mamá, mamá pero mira bien bonito gracias por las sopas y por las salsas aquí está van a regalarme una toalla porque dijeron que yo andaba muy estresada y que necesitaba playa seriecita se los juro y está bonita la toalla mira chicas y esta caja trae mucha ropa también ahí ustedes van a elegir algunas que les gusten ¿a poco si lo extraño? mucho a ver tía y dicen que a mi ma no la quieren aquí en el ranch ¿cómo ve? dice a doña Berta nadie la quiere aquí en el ranch viene Licha viene mi tía Melda viene todos los de aquí es que se extraña bien harto para mi es como si fuera el pilar del cochote es verdad ¿verdad? sí no mami es que sí siente bien harto ahora le te mandó una cobija ¿a poco? no 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 y yo creo que mi tía Aurelia se equivoco yo soy la que se la quita a él no 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 es que el otro día se va a un gira en la película y se mete al cuarto y sale con la su hija que le regaló a mi tía Aurelia y dice es mía y no te la presto es que igualado la buen cae de la tía Aurelia no sabes cómo venderlo no trabajas una vez le voy a mandar fotos a la comadre porque me dijo que cuando tuviera su abecita le dijeron es que le lleva esta preciosa esta llévele llévele a ver esta a ver esta está tan conmigo a ver esta es tuya es tuya te lo estoy dando conmigo ooooh la parte ajá esa es la otra vez tu fotos, tu sombrerito y ya sí o no oh entonces es para mí ahhh está bien grandota no, esta sí le queda como para su fiesta sí le queda como para su fiesta no no crees que te ha visto el norte prima le voy a mandar foto a mi comadre con un cachito y cachito tía y dice traigo poquitas cosas ay no mi jardín la mostratajiste y todo la quiere menar tu mamá por allá no mi prima pero era una de estas pero ya le sacaste una mi comadre quiere esa ¿a que me la vi entonces? ¿te lo dio mi mamá? no no esas son las que quiere vender mi mamá entonces te lo hago esta bien chula sí se me acabo la fuerza ella dice es que la primera vez que los tienes te queda así tú no te quedas hoy sí muy bien conmigo ¿lo quieres? sí porque a mi me regalaron toda esta es para mi pero yo dije que bueno voy a este te voy a traer una faldita como te traigo una faldita y esa pero me de mucha ropa como nueva pero esta me gustó mucho y te queda por color como esta flanca y usa ese color y usa ese color como peinado ya ponlo acá para su mamá se quiere quitar ay si me gustó esto es para sombras ¿no? de verdad que sí me encanta este color te queda bien chéy ¿qué sepas más tú? esto es para sombras y esto es como para esto y aquí ¿no? si no lo tengo ahorita esto se rubó no si no lo hice también por ahí lo voy a dar esto es como contorno esto es brain en polvo a ver esto se pone antes ¿verdad? a prepararse la cara desde que se fue nomás vino dos veces la verdad yo de maquillaje no sé ay mamá me tardó mucho ya la conté nomás dos veces vino y a vender nada si mamá déjelo para darlo a alguien más que se lo quiera tú usas más de esas ese se le miraría un trasero si ¿te gusta la falda? oh tu mira ¿te gusta la falda? ¿te gusta la falda? para la playa baby bien monito que te viera la ropa si dale que me gusta para que Peque también se quiera y uno hace la salta se quiera ahí hay ahí hay ahí 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 muy grande pero también se le puede cortar una vez de pablo ay mi amor sin manga no no me gusta hacer el ciego sin manga no ¿por qué? Para que se vea bien sexy tía, para que ahí a Camo le haga su baile. Pasta. Ah esa también se vea bien bonita, pero no tiene más. Pero si se mira hermosa. A ver mi niño. Estos buscándolas flojas. Yo me lo pongo con chalequitos. Y tengo uno negro. Se ponen con chalequitos y quedan bien. A ver. Mira que es de espíritu. No, pero es de mujer. Cuando yo esté embarazada se han producido esto. No, si se ve. Bien bonito. A ver baby, dame esto. Compré una pijama para allá, es una para las amnes. Esta es pijama, no? Y Dani y yo, los únicos excluidos aquí. ¿Qué fue? Y Dani y yo nada más viendo. Prima, la mayoría me lo regalaron. Qué bueno, gracias a Dios. Y ya nos tocamos otros? Sí. Mira baby. Aquí está lo que tú me encargaste. Mira, si te gusta su alante. Mira a ti. Ah, esta es para mi turno. Ah, qué lindo. Mira baby. Aquí están los pantalones que tú me encargaste. Me dieron salchichas. Estos de arriba son los que me regalaron. Aquí le eché el de estos desodorantes para venja. Este es para cuando vayas de viaje. Aquí que echan el cepillo, la pasta. Traía todo. Chocolates. Traía todo completo. Pero yo estaba viendo el video de Bibi. Ah, de los de él. Ajá. A ver. Esto dice. No, aquí es ni un regalo. Y te compré una de esas. Qué ganas? Esas están bien, bien, bien buenas. Compré una pijama. Aquí también. Oh, es que yo ya le había dado otro. Su regalo del almohado, tía. Su regalo que se dice. A él le, este, él quería unas botas. Si él se había comprado. Pero la sorprendida fuiste tú. Sí pues. Le llevo flores. Oye. Yo le dije lo mismo. La sorprendida fue ella. No fue ella. Pero mamá, estas son las que tú me encargaste con tu dinero. Tus pantalones. Espero que te guste. No sé si quieres mostrar aquí o allá en tu casa. Ahí en tu casa. Yo dije sí. Esa maleta me la regalaron, no sé si la quieras. Ay, lógico. Me la regalaron. La gente te ha ido por rejas para devolvérsela. No, me la regalaron para mí. Si tú la quieres, saca tus cosas y me la dejas. Esta es buena para viajes. Para dar los viajes. Dile, no mamá. Oh mira, tienes esta cosa. Ujum. Tienes para los viajes. Oh sí, está bonita. Vivi, no es por nada, pero mi mano ya se canso. Si la quieres aquí está. Ay, yo la paso. Yo le digo. Ya le echamos el pollito mejor. A ver, no sé si te gusta. Yo, Ana también. A ver, sacalas. Cualquier última vez que me regalaron camisa no me quedan. No, pero sacalas para ver si te gustan. Si te queda. Ana, por favor. Si te queda, no. Sí. Ay, ¿cómo te queda la granja? M, ¿qué es? M, Diana. Pero está grande. Porque chica no eres. Ni extra larga. Yo soy grande. Andale. A ver la otra. No, yo creo que sí me queda. A ver la otra. A ver la otra. Me da risa un comentario. Me vean que pusieron. Creo que era, creo que se llama ahí. No estoy segura como se llama. Oh, esta chideza. Si, te gusta también. Pero pone. Ay, yo le voy a regalar playeras apoyo. Pa que ya dejes playeras negras. Tiene atas, pero las busco haciendo las mismas. Es que busco las cómodas. Está como yo. Están trabajando sentando. Está cómoda. Pues de hecho me llevan a comprar a mí. ¡Órale! ¡Ay! Esa sí le gustó mucho. Sí, esa sí. ¡Esa sí! ¡Esa sí! ¡Jajajaja! A ver, mam. Tu tía del otro, del otro. Yo me quemé. Bueno, miren, continuamos. Mira, estamos grabando en ambos canales. Porque nos emocionamos y así. Después se nos pierden los teléfonos para seguir. Los teléfonos, las cámaras. Pero cuando terminen de mirar este video, primero o primero el de Vivi, que se vayan a la continuación, ¿verdad? Sí. Si sale primero el tuyo, le puedes contar a esta Doña Betana. Ah, gracias. ¿Sí, no? Sí. No, pero primero va a salir su video este. Ok. Este se lo mandó una amiga que se llama Johanna. Que para que terminara bien fácil. Y bien sexy. Y es que ve que yo te iba a regalar la pintura y todo eso, que dije, para que te ve bien guapo cuando tu cumpleaños. Oh. A ver. A ver. A ver. A ver. Si, ¿verdad? Si. Ah, la sexy. Se va a ver bien sexy. Tardamos un año... Es que yo le digo, a Cefi le gustan vestidos que sean así, estilo de... Y se tardaron un año, pero quería buscar estos vestidos. ¡Auuuuuu! Este quedamos con ella, con Giovanna, porque como se ve como más juvenil, entonces quedamos que si no te quedaba, si no te gustaba, que me lo dieras a mí, ya sea que yo te lo pague o lo regresamos. Aquí trae el precio. Me queda bien, ¿eh? Me queda con otro. A ella le gusta esta pata. Ajá, pero decimos así, ¿no? Porque queremos que te quede, pues. Dice que si no le llega a quedar, que lo regresan allá para agarrarle uno más bonito. ¿Eso está bonito, mira? Sí, pero... Por sí o por si no. Ajá. Ya voy a tirar el... Yo diría. ¿Qué sentimos? No, mira, yo quiero ver mis palmas. Ahí está tu bolsa. Tu bolsa. Ya está, amiga Giovanna. Misión cumplida. Ahí está los vestidos de cerveza. Gracias. A ver, miren amigos, aquí estamos ya en las reparticiones. ¿Te agarraste un poco? Sí. ¿Tú ni me extrañas? Mi prima también que me extrañó. Ya la última semana como que le decimos, bueno, ¿y ya no se viene o qué? O sea, pensamos, pues. Aquí está el pollito. Mi prima Pablo le di cositas, pero hay que se las enseñe en su canal también. Aurelio le mandó cobijas. ¿Y la de Samuel? Es que pues tú no la encuentro. También. ¡Mande! Pásale aquí. También es una para la Navidad y aparte ahí se abre para que le eches tus tilichis, tus cositas. Pásale, jefe. Eso se abre. Como para que eches tu chocolate. Cositas que tengo. Ya la vi bien. ¿Quién picó? Carro. Anda, tiene. Carle, anda, tiene. Bueno, espérenme. A ver, bueno, pues aquí está. Estos me llegaron aquí en la repartición, ¿verdad? Pero aquí está este. Digo, ustedes se escojan, ustedes busquen. Ese es el sonido. Sí, pero no. Les estoy diciendo. Esto me lo regaló, Magui. Les estoy diciendo lo que no les quede, déjelo. Y esto lo mandó Magui, sí. A ver, ¿el restillo es ganado por ahí para hacerle? No sé. Ese sí también. Es que como nos dieron muchas cosas. Y aquí estamos agarrando el que... O sea, ustedes que llegaron primeritos, se están sirviendo con la cuchara grande. Con la cuchara grande. Esta me está bien. Pero se puede sentir, por favor, el tigreado. A Zef, si les queda... Yo tiré a este tigreado. ¿Uno que echaron por ahí? ¿Uno, bebé, que dices que era para Zef? Este tigreado. No, este no. Era un vestido. Bueno, pollo, estornuda bien. No, no estornudes. Es como que se me leó una ojera. Es como que me leó una ojera. Decía así, pásamelo. Ay, Zef. Lo mire vieja, ¿verdad? Como que al corte, también va a cortar, ¿verdad? No, es poquito. Pero si le corta, le va a perder la forma. Pero es así, Zef. Ya abajo está como así nada más. Pero sería bien bonito. Vamos a sacar los nuevos que le mandaron a Zef. Llegó la siguiente que va a recibir. A ver, esa está bien bonita. De su mismo estilo. ¿Tiene uno igual casi, no? Sí, tengo una foto para grabar todo. ¡Tiene uno igual casi, no! Bueno, vamos a sacar los nuevos. ¿Es de Paco? Sí, es de Paco. Se le quitó hace rato para irse con Michelle. Sí, porque luego se miran las chichis. Gracias, mano. Ya le mandé mensaje. Mucho, usted, que quiero mucho. Lo sabe. Lo sabe. Lo sabe mucho. No sé qué significa. Está bien, negro. ¿Le lleno la trailer a usted, entonces? ¿Medio trailer? No. Sí, sí, ruen las caras. Sí, ruen las caras. Por allá, a ver, anda. Mira, ¿dónde está mi perra? Ah, esa la metí aquí que me la iba a poner para venir. Pero entonces, ¿no está llegando? ¿Tú es así? No. Ya no puedo cerrar. Son para pintar, tía. Aquí tengo las pinturas. Ah, mía, mía. Está distraído un rato. Ya que te gusta a ti, de perdida. A ver, sí. Estoy con un acuerdo que me lo había preguntado a la de Dios. Échale pasar ejercicio para acá. Ya, mi chico está entendido. No se puede. No, es que no me... ¿Qué entero quitó? O yo. No es cierto, está en la casa. Estaba ahí a un lado de la... ¿Tú lo dejaste ahí? Yo nada más lo bajé. Ahí estaba tirado. Ah, pero yo no fui ahí. ¿Fue el aire? Yo no. No es cierto. Sí, es cierto. Estaba ahí. Que no. Este me lo iba a poner cuando el baby shower de Moshu, de Jenny, pues. Y Jenny tiempo me dio de ponerlo cuando estaba en un codonga. Está bonito. ¿Está bien? Sí, yo soy castigo. ¿Está bien en Estados Unidos como antes? Cuando yo iba a poner un amiga, ¿qué te pasó? Pues es que llegaban y me invitaban y me agarraba y me iba ahí. Dicieron, ahorita llegamos. Y ya llegamos tarde. Viejo bomba. ¿Sí? ¿En serio? ¿Sí tú? Ya los compré yo. ¡Hola, hola, hola! Dani. Dani. Dani, mira. Dile, hola. Llegó Feliciano. Mija, ¿no ves cómo estoy lleno de cosas aquí arriba? Vivi, te toca. Vivi, te toca. ¿Quién nos toca? Chilo en polvo. Ya te vamos a emocionar más. Uy, chilo en polvo. Y ya nos estamos acabando el que tenemos. Como era mía, las cosas... No, y... Ah, eran las cosas que me traen. Y lo peor que... Lo peor que... Que ya está pagando el tamil guachi. Como cuando ya conocen mis gustos. Está bien, padre. ¿Por qué no está un regalo? Usted es un ropa mía de hueva. ¿Eh? ¿Dónde está? No, gusto. Pimienta... Pimienta naranja, doña. Ajá, para... No, es la mía. ¿Y si vamos a vender alitas? Ajá. ¿Van a vender? Sí. ¿Qué? Alitas. ¿Esta maleta no es? Estas son mis gustos. Ahí más adelante. Estas son mis caminas, ¿verdad? Estas son para... Estas son para... Estas son para el colágen, ¿no? Y... Y... Ah, bueno. ¿Se sientes bien aquí? Sí. Sí. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Yo no puedo ir. Estas son para poder dormir, güe. Yo las quiero. Pero no tienen que ser adicción. Me tengo que tomar una drama, mami, para poder dormir. Así me dijeron que son todos. Tan joven, ya que papá. No puedo dormir. Ya ni la vieja te está poniendo aquí por un lado de ti. Y yo tampoco. No, no puedo dormir. Que le mando un mensaje a Mela. Y a Magui también se rieron porque le dije a Magui. Ay, mamá, ya estoy en casa. Le dije, tu sofá y tu cama estaba bien cómoda. Pero ay, a la mía todavía estaba más. Pues sí, yo. Y le dije a Mela también se rieron. Es que no hay como su casa. Sí, yo le digo que una vez que mi familia... Yo le dije a una cama grandota. Porque así era bonito. Y bueno, chica, no, mientras la noche. Es que no estaba a gusto. No, no, no. A mi hija también me decía. Sí, y también mi hija me decía. Más bien, que se acaba. Se acaba, no estoy bien. Pero en su cama estaba muy bien. Ahí en un rincóncito antes de verano que yo caí con calma. No, no, chica. Ahí bien, dormí. Mira, llegué y me di medio baño. Y a dormir medio. Sí, porque la sala sin motor. Me mojaba la peneza sin que me quedaba. ¿Verdad? A veces vamos para ahí. Eso no es. ¿Qué es el baño piloto? ¿Qué estoy entregando? Ah, no, ese es el baño piloto. ¿Qué es mi baño piloto? Ay, señor, qué fuerte. Son dos como esa, ¿no? Sí, la otra pedía a la que estaba de Arioca. Dice una amiga, doña Berta, vamos a comer. Dice que a un restaurante, desayuno. Le dije, ay, yo no quiero más chicken de Washington. Yo quiero frijoles. Ay, ya le pongo frijoles. Sí, va, confío. Mira, es que está Dani está viendo el teléfono. Sí, mi hija, todo el día para acá no vas a comer nada. Le dije, ¿por qué, mami? Porque no, la comida de ella dice que al principio no se siente bien. Pues yo cuando llego, yo quiero comer de todo el día. Como que viniste más perjudicada allá. ¿Tú crees? No, y me gusta comer alitas, todo el que quédese allá. Pero ya cuando me voy, ya se va a sacar el disque muy bien. Yo ya no quiero una jada de Luguella. Dice, no más chicken. Dice, no más chicken. ¡Dani! 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 ¡Guau! ¡Aganla! ¡Aganla! ¡No! ¡Aganla! ¡Aganla! ¡Dani, mamá! ¡Dani, mamá! ¡No, gira! ¡Dani, mamá! ¡Dani, mamá! ¡Gracias! ¡Gracias! Mami Gracias No quiere salir las estrellas No, me salí de chismos ¿Qué es eso? Ahí está otra mochila abierta ¿Qué es eso? Esos son los de Junior Junior No, creo que sí que es Junior Ay, se pedurrió otra vez la pata Esa son las mías Ay, mi pata Está lleno de cosas ahí en las marcas Allí, a ganar y ya Mi pata no se ve pero está ahí dormida Ese sí lo emocionó Son tres o no? Son tres A ver la otra La otra también casi se va A ver Ah, pues la vamos a ver a Candy de una vez ¿La qué? Ya se no te quedan pollos, pues las vendes Y ya te quedan personas No, no, ok Esta te la mandaron a ti A ver, a ver, chácale Lo que sea Sí, dice tu nombre ahí Benjamín de Johanna y familia Sí Pásale Pásale Está en su casa Mande Sí ¿Quién tiene? Carnita, el puerco Órale Guau ¿Ya voy a tener para ir a la fiesta el sábado? Está bien bonito Bien bonito Pásale Uh Quien tuviera el cuerco, eh Sí El cuerpo ese Cuerco dice ¡Vecina! 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 Dile, vecina, pásale Oh, está bien bonita Mira la forma que tiene Sí, pues, está muy bonita Y ya está bien bonita Dale, ¿Cómo va? ¿Esto va? Sí Ay, está bien bonita Sí ¡Sí, está bien bonita ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Está bien bonita ¿Está bien bonita Sí Cómo está bien blanco, eh Es que a los blancos no estamos Debes a darles algo fuerte para que tengan algo de color Le tiró el pie de ahí ¿Qué me estás haciendo? ¿Pajisa? No es cierto, Yernito Vamos a ver acá en tu lugar Aquí está la de Candy ¡Candy! Mi vida Ven para acá, ven ¿Vale? 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 Mi vida Mi amor Te mandaron un regalo, bebé ¿Mi regalo? ¿Para mí? ¿Para ti? ¿Quién es el nombre de quién es? Es el mando Joana Oh, gracias Gracias, gracias Joana Gracias Un saludo a su niña Un saludo a la niña de Joana Oh, salud, salud, salud Thank you very much La verdad Dice la niña Dice que le gusta ver a Candy ¿Por qué le hace Candy? ¡A ver Candy! Ahora hazle por ella ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Ya no me has ido a visitar! ¡No! ¡Hoy vamos a ir ayer! ¡Porque era el cumpleaños de Benja! ¡Feliz cumpleaños de Benja! La verdad tarde, pero... ¡Seguro! ¡Exacto por sí! ¡Happy birthday y Benja! ¡Deja a mi silla que cumples muchos años! ¡Cuántos cumple natives o no?! ¡No! Ag� esquí ¡Cartan ves! Yo ya sabía que elío me daba a bien Tony. No, exacto Era 26 26 Sí, venga Sí, 26 Venga Sí, 26 No, 26 Lo vamos a cambiar de llanta Muchísimas gracias, thank you, thank you Oh, y Bibi, me encanta tu post negro que agarraste Ay, ¿lo viste? Sí, estoy a punto de robarte Porque estaba ubicado en aquel hija Nomás que te iba a caer arriba Ay, qué malo Pato, que te quiero Oh, wow ¿Te lo abro? ¿Te lo abro? ¿Sí? ¿Te abre el roll roll? Te lo abro A ver Ahí Aquí Sí Tensas Oh, sí es cierto No lo vayas a meter al porcelador No lo vayas a meter al porcelana No lo vayas a meter al porcelana ¿Te gustó para ir? Sí Sí, está mi monito lo de porcelana Venga No lo vayas a meter al porcelana No lo vayas a meter al porcelana Lo vayas a meter al porcelana No lo vayas a meter al porcelana Ah, ¿la jija? Están bien pesados Y este es mi autoregalo, mira Dona, de fe... Du o en un severo, eres de la personas ¡Tále bonita! ah qué autoestima de la mujer está bien por esto ya era casi ya hizo tu sueño ya no se dice nada ya está bien por esto esta mamá yo quiero pilar la pajar ¿no la encuentras? y dos nueces originales allá de Washington es que como tú le mandaste espiadas es de los de los que comen las ardillas ¿só de verdad? sí ¿só de verdad? ¿sí? gracias tía sí, siempre lo mismo que te hago ¿me tiene al alcohol? sí ¿no es de porcelana, de fierro? es para del aire ¡ay! gracias nosotros, y las pillanas se las traigo yo ¡no! gracias, gracias gracias cuando vaya, ¿el van a seguir funcionando? ay, 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 ay ¿cuántos años nos pones que le quede? así como va A ver, a ver. ¿Un año más? O los tres, ¿no? Como los dos y medio. ¿Y de aquí, pues cumpleaños, amor, le queda ahí? No, no creo. Le queda la mitad. No, pero están bonitos. Le di la muñeca a cuatro años. Está bonito. Lo bueno es que quieren ser muy rápido. Ah, yo noté que le di la muñeca. Mi tía Angélica, lo más bueno. ¿No ves que dice mi mamá que mi tía Angélica es la leche y mi mal chocolate? Sí. Según yo le digo, yo iba a comprar más. Pero bueno, no sé cuándo se pasaron los días. Es que dice uno, luego compro. Y ya no va uno a las tiendas. ¿Cuánto tiempo es que van a estar? ¿Cuánto tiempo es que van a estar? Trece. Si no me equivoco, este es del Parque de las Flores. Sí. Cuidado, papi. No le pino. Ah, ¿tá bonitos estos? Está bonita. ¿Verdad? Bien bonita que estás. Ya te he dado un poquito. Unas playeras, faltan unos calcetines y unos boxers. Ah, si ya trajo los calcetes? Sí. Bebe, ya estamos bien sortiditos. Ey. Ven, tarujos. Pues yo me voy a sacrificar. Los abandono, pero... 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 Pala. Pala. Pollo. 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 Yo no ando por gusto así. Así que piensen que a mí me gustan nada más tiendas. Creen que ustedes... Ya, 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 pues ya. Pongues tus cosas aquí para que cada quien vaya recogiendo y guardanar algo. A ver, ¿dónde están? Asiú, le faltan los calcetines. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. ¿Qué? ¿Qué? No te trajeron nada. No te trajeron nada, mi amor. No le trajeron nada. Sí. Porque hasta la luna, no yo. Oh, hasta la luna. Ajá. Ay, mi amor, vete. Vete, yo soy tu tía María. Salúame. Salúame. Ven hola. Yo soy tu tía María, mi amor. ¿No? ¿No? No, mi amor. Ay, le tiraste a la tuya. Ahí va. Dije, en pijama haciendo lo voy a cerrar. A ver. Ni me digas cómo te gustó. Ay, está bien. ¿Cómo? A ver. Es que la unidad ya te acuerda. Ah, sí, no, maña. Tócalo, tócalo, tócalo. ¡Supéralo, baby! ¡Supéralo! ¡Supéralo, baby! ¡Supéralo! Ay, no, maña. No, maña, no. Ay, no, maña. Un abrazo por tequila tiene. No, ¿qué es esto? No, pero... Esas fue de Johanna. Pero ahora decí... Es que acaba de ser feliz. Fágame en irme porque... Necesita la vuelta, por echarlajame. No sé, pero si te desusas. ¿Tienes que llegar a traer? Sí, te he intentado. ¡Cami! ¡Estás mía! Como un informe. ¿Malderos? ¿Quieres una vuelta para no...? Sí, estábamos buscando un vestido, pero dije yo, Caliatino, me gustó llegar. La última vez que él atinó, ya dos veces, Caliatina. Yo no sé qué se lo pusía. El negro todavía no, porque no tengo la ocasión. ¡Ah! Si vamos a ver, pongo a esperar a la plaza. Ya se acabó eso, Yaris. Ahorita no. Mira, está bien suave. Mira, métele la mano, métele la mano. ¿Verdad? Ah, sí. ¡Hijo! ¡Te le ponen! ¡Mamá! Dijo que qué pasó con los carritos. Los calcetines dijo, ¿no? Calcetines. Son trajeros y taxones, ajá. ¿No te dejo calcetines? Creo que no. ¿Dónde está el perrito? Un perro. Un perro. Tráemela. Tráemela, perrita. Un perro. Un perro. ¿Cómo me hace? ¿Vas a tener? No. Te amo mucho. Y yo a ti. ¿Sí? Y, pues, le voy a dar lo que le mandaron, lo que le trajeron. ¿Cuántos caballitos son? 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 Ya me dieron a ti, así que... Yo con esto estoy feliz. Sí. Sí. Ah, bueno. Pero esta parte. Nada más que si no, tengo ganas de levantar. No, amor. Tú ahí, siéntate. Yo aquí los pongo. Tú no te preocupes. No te preocupes. Que yo te voy a consentir hoy, ¿ok? Tenemos que morar. Ya casi. No te preocupes. Mira. Ya casi. Sí. Tomás. Tomás que me muera. Ya, amigo. Qué feo. Mira. Ah, estos son los que te dije que tomaras. Ajá. Ahí está. Y... La muchacha que nos dio, se llama Giovanna. Saluditos para si, a Giovanna. Ah, este es para ti. Si no, Giovanna, una disculpa. Yo sé que era para Dani, pero... Dani está chiquito, se le puede cerrar la boca. No, no es cierto. Se los voy a devolver con un carro grande. Le voy a devolver esto con un carrito grande. Gracias. Ya tengo. Ahí está. Ya. Todos todos son para mí. Ya, ya nos ahorraron la pida a la comprada, el vestido. Oh, este es tuyo. Si, este es mía. Está bien hermoso. Si. Me gusta. me encanta como se mira de plano mira al lado oh muy bonito si, no se pone el sabor mira el otro y ya me dices cuándo está empezado los dos están perfectos están hermosos yo creo que me gusta más el con unas zapatillas azules están hermosos los vestidos ¿tú quieres una Ñeño? yo también quiero ¿esta te queda? ¿esta te queda? Ñeño ¿esta te queda? una estaba diciendo que con esta paso todo el frío o el frío que hace aquí con esta está súper bien y está bien bonita bien bueno está me queda bien me regalaron también esta para los shampoos para los shampoos ah no ya vinieron ahí uno parecer es un jamón y el otro es un árbol no speak english así dice, ah la opción dice como que es el crema para echarse en el cuerpo supongo también ¿no les veníamos manejando el inglés? no esta no esta no esta no esta no esta no esta no es un montón esta es la de la prima Ruby saludos a mi prima Ruby esta esta buena para aquí afuera y de tanto no encuentras no, ah este también para nosotros, no los de mi mamá tengo la playera que mi mamá dijo que le diera aquí a mi amor y ya la encontré y tengo otra maleta pero ya más cosas pero no tiene es para que vayas echándole ¿no? supongo esta curiosa ah mira que tiene era este a ver ah y este debes decir es reacciona pero no es reacciona este es para que cuando viajes ahí eches todo lo que necesitas mis pastillas tus pastillas no, esas son tuyas a ver aquí que hay hay un buen de maquillaje a ver pero esas yo siento que son de mi mano pero esas yo siento que son de mi mano no, esas son de mi mano creo que se vinieron te robas no, ay me robas que sean las quitadas no, se las voy a devolver cuando vaya atrás se las voy a devolver vamos vamos lo que es oh muy padre ah mira muy padre ok joven cálmate deja eso ahí mira más ya no hacían falta y yo de hecho iba a pasar a comprarlo y nada más que si va a ser primero este arreglarla ay un bufume huele huele rico mi tía angélica me regalo este cinturon para los vestidos y que bueno porque no tenía amor mi mamá hoy me lleno de perfumes mira agarraba un perfume y a ver huelelo huele rico y luego más cerdito mira también este perfume me lo regalaron yo y luego me lo empiezo a echar miren mi madre compró unos pantalones es este es similar al que tengo otra vez volvió a ganar huele ok abajo me compraste blanco hasta ahorita guarda vente pasa mi guarda y 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